Ay, cómo extraño yo el rayo de mis recuerdos, sus cielos verdes y el olor de sol florezca en las tierras. Si tienes de amor a la vez y tus pieles, cuando los volveré a ver, cuando vuelvo yo. Palmas y ves vitales tus arroyuelos, con sus aguas y cristalinas como quisiera yo. Deberas volver a verte, no te imaginas, rancho que me dio nacer. ¿Quién?